Hola, bienvenidos a mi canal La Sazón de Betty y ya ven que todo este fin de año fueron fiestas y comidas y todo y la verdad es que sí comimos de más. Vamos a empezar el año comiendo algo muy ligerito pero muy delicioso y vamos a preparar una deliciosa ensalada y esto es lo que vamos a necesitar. Y para esta ensalada vamos a necesitar lechugas, tú vas a utilizar las que tú quieras, a mí me gustan estas, esta yo la compré de bolsa y en la bolsita dice que viene desinfectada pero yo te recomiendo que la desinfectes para que estés más segura. Tomate, este es tomate bola pero baby, miren qué bonitos están, están hermosos. Si tú no consigues de este puedes utilizar cherry o del normal, obviamente lo tienes que partir para que esté pequeño. Yo le voy a poner de proteína pechuga de pollo, pero si tú no quieres ponerle pollo le puedes poner atún y si eres vegano lo puedes sustituir por tofu. Yo le voy a poner croutones también, estos yo ya los tengo en mi canal, en la descripción del vídeo te voy a dejar el link para que vayas a esta receta que es muy fácil y yo los pongo en bolsitas de estas de celofán pues para conservarlos, para que no se hagan blanditos y mantengan lo crujiente. Aceite, este es de aguacate, pero si no tienes de aguacate utiliza el que tú tengas, queso parmesano, pimienta y sal. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a salpimentar nuestras pechugas, yo le voy a poner pimientita, así por ambos lados, no tanta, no tanta, porque pues el pollo en sí pues ya trae su saborcito. Le vamos a poner sal de ambos lados. y le vamos a poner su aceitito. Digo, yo le estoy poniendo de este aceite porque te soy sincera, yo tengo una botella de este aceite, pues la verdad pues quiero aprovecharlo, pero si tú no tienes este aceite no te preocupes en comprarlo porque si es un poquito caro y pues no tiene caso, le puedes ponerle el que tú tengas en tu casita y ya. Para que nos vamos a complicar la existencia. Ay santo Dios, bueno yo aquí ya me emocioné con el aceite, pero bueno vamos a tratar de que queden bien bien llenitas de este aceite. Se me pasó la mano, eh. Y bueno miren, aquí yo ya tengo un sartén de estos que son de acero galvanizado, ya está caliente y lo voy a poner la pechuga. De preferencia vean que mis pechugas no están delgaditas, eh. Porque si tú le pones una pechuga delgadita como para empanizar, se te van a quedar pegadas en el grill. Bueno, porque yo así conozco estos sartenes. Una vez que yo ya puse las pechugas, le voy a bajar la flama, porque lo tenía a flama alta para que este sartén se caliente porque es pues de acero, no se calienta tan fácil. Pero una vez que ya agarra calor, pues nos puede quemar nuestras pechugas. Así es que yo ya le bajé la flama y los voy a dejar ahí por un minuto. Y ahorita regreso con ustedes. Miren, una vez que ya pase el minuto, las vamos a voltear. Miren, miren, vean que hermoso quedó. Vean, este efecto es el que yo quería que quedaran en nuestras pechugas. Vamos a voltearlas con mucho cuidado. Y vean como no se pegaron. Bueno, las voy a dejar ahí por otro minuto y así voy a hacer con mis demás pechugas. Miren, una vez que ya están, yo las voy a ir reservando aquí en este plato y las voy a dejar reposar un ratito para poder cortarlas, porque si yo las corto sacaditas del grill, lo que va a hacer es que sus jugos pues se van a salir. Entonces, todo ese sabor, pues no lo vamos a perder y pues no quiero eso. Así es que les vamos a dejar reposando. Y en lo que la pechuga reposa, vamos a cortar estos tomatitos que hay, miren, es que chulada, la verdad es que no les voy a mentir, pero yo en cuanto los vi, me enamoré de ellos y pensé, pues, en qué los podré utilizar. Y la verdad, luego le va a venir a la mente una ensalada. Están hermosos, ¿verdad? Y bueno, los vamos a cortar. Si tú no los quieres cortarlos, puedes dejar así, pero no, yo los voy a cortar, miren, así. En cuarterones. Miren qué bonitos. La verdad, probé uno y están muy dulcecitos, están deliciosos esos tomatitos. Muy deliciosos. Y bueno, vamos a hacer todo esto con, bueno, vamos a hacer con todos nuestros tomates, perdón. Y ahora ya después de que lo dejamos reposar, lo vamos a cortar. Ustedes lo van a cortar como ustedes quieran, pero miren, yo lo voy a cortar así, miren, en estas líneas, para que se aprecie bien en la ensalada. Y así voy a hacer con toda la pechuga. Y bueno, aquí ya tenemos todo, la ensalada, el tomate cortado, el pollo, los crutones y el queso parmesano. Y bueno, vamos a comenzar con la lechuga. Yo aquí ya tengo un refractario bastante amplio. Donde vamos a poner nuestra lechuga. Aquí son 500 gramos de lechuga. Bueno, son dos paquetitos y cada paquetito traía 250 gramos, pero como te digo, si tú no quieres usar de paquete, puedes utilizar la lechuga que tú quieras, la que sea de tu preferencia. Vamos a agregar el pollo, que son 5 pechugas. Viste que estaban cortadas, bueno, que estaban gruesas y ve, con los dos minutos que le dimos, están perfectamente bien cocidas. Vamos a poner todo. Vean qué sustanciosa se ve esta ensalada. Voy a poner nuestros tomatitos. Ay, están hermosos. Hace rato ya estaba diciendo muchas cosas que no. Como me enamoré tanto de ellos, ya quería todo con los tomates, ¿no? Casi, casi. Vean. Lo voy a hacer así con suavidad para no romper. Ay, se ve hermosa esta ensalada, miren. La verdad es que da una combinación perfecta. Tanto lo rojo como lo morado de las lechugas, lo verde, el pollo. Y pues bueno, van los crutoncitos. Hay algunas marcas que son muy ricas, pero a mí no me gustan porque están muy condimentadas. Mira, yo le voy a poner aquí el crutón, pero si tú quieres, puedes no ponérselo aquí en la ensalada, porque obviamente se van a ir mojando con el tomate y las lechugas, y pues va a perder un poco lo crujiente. Yo aquí lo voy a poner así porque yo ya voy a comenzar a comer la ensalada. De hecho, eso va a ser mi comida de hoy. Pero si no, yo te recomiendo que lo eches cuando ya tengas tu ensalada lista. Y bueno, esta ensalada ya quedó. Le vamos a poner por último su queso parmesano. Igual el queso parmesano, si tú se lo quieres poner cuando ya la estés comiendo, pues lo puedes hacer. Es deliciosa esta ensalada. Y yo lo voy a acompañar así como ya está. Y le voy a poner un aderezo. A mí en lo personal me gusta el César. Tú puedes ponerle el que sea de tu preferencia. Y bueno, espero que te guste y ahora vamos a probar. Y aquí ya está nuestra ensaladita con nuestros crutoncitos. Y bueno, yo le voy a poner aderezo de este que a mí me gusta. Y vamos a probarla a ver qué tal quedó esta ensalada. Vamos a probar con un jitomato, lechuga y pollo. Está muy rica. Muy fresquita. Ando buscando los crutoncitos. Está muy buena esta ensalada, ¿eh? Deliciosa. Espero que la preparen y que la disfruten. Y pues ya saben, amigos, si les gustó esta receta, denle manita arriba. Compartan este video en todas sus redes sociales. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que mi notificación te llegue cada que yo comparta un video. Gracias y chao.